Lucas Blue Caballo grande Ande una bande Eres culpable de que me fuera con ella A sus brazos me mandaste a complacerla Mientras tú estabas con él, pues yo con ella Y tú tan tonta creías que yo no me daba cuenta Y no me importa lo que digas, fue tu culpa Me traicionaste y no llevaste hasta disputa Pero fue tu culpa Te lo digo, no hay disculpa Y no me importa lo que digas, fue tu culpa No creas que estoy solo, ahora estoy mejor que nunca Pero fue tu culpa Te lo digo, fue tu culpa Maldita ingenua Lucas Blue Dani Piedraíta Maldita Merci Que se sienta a vivir Ahora me dices perro, se te olvidó Que tú fuiste primero quien la embarró Ya no te hagas la víctima, por favor Ya todo el mundo sabe lo que pasó Ahora vienes llorando a pedir perdón Pero ya es muy tarde, no siento amor Prefiero estar con otras que perdonarte otra traición Y no me importa lo que digas, fue tu culpa Me traicionaste y no llevaste hasta disputa Pero fue tu culpa Te lo digo, no hay disculpa Y no me importa lo que digas, fue tu culpa No creas que estoy solo, ahora estoy mejor que nunca Pero fue tu culpa Te lo digo, fue tu culpa Maldita ingenua